La amarga verdad del azúcar. Este es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de la realidad del azúcar. Ciertamente es que muchos de los pacientes que viven con diabetes están muy preocupados por este elemento, y no es para menos. El azúcar es un alimento que tiene la capacidad de disparar nuestros niveles de glucosa. Y desafortunadamente existe un grupo de alimentos a los cuales llamamos azúcar. Este grupo de alimentos definitivamente es algo que tenemos que evitar en nuestra dieta porque nos va a descontrolar. Y evidentemente con el paso de los años tras su consumo repetido, nos pueden meter en verdaderos ríos. Debes de saber que los alimentos como la cajeta, la miel, el azúcar de mesa, propiamente el latte, o bien, no sé, ¿qué te gustaría del azúcar? El flan, la gelatina, el chocolate, son, o las paletas de crema, heladas. Son alimentos que tienen mucha azúcar y nosotros las consideramos como tal, azúcares. Las golosinas también entran en este grupo, las gomitas. Por ello lo conveniente es que a este grupo en específico evites su consumo. Ahora, déjame platicarte que es importante que consumamos azúcar. El término que comúnmente se ocupa para referirse al azúcar es azúcar, ¿no? Pero nosotros como profesionales de la salud, la verdad es que nos damos... En un zapato. La verdad es que los profesionales de la salud ocupamos un término más preciso para este tipo de alimentos. Y los llamamos carbohidratos, porque los carbohidratos son elementos que vas a encontrar en varios grupos de alimentos que van a tener la capacidad de subir tus niveles de glucosa. Pero que además, si los combinas correctamente con otros alimentos, vas a poder aprovechar al máximo. Pero voy a explicarte de una manera muy sencilla y muy práctico. Dentro del estudio de la alimentación, de la nutrición, existen los macronutrimentos. Estos se componen de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Debes de saber que los macronutrimentos son indispensables en tu dieta. ¿Por qué razón? Porque te van a dar la capacidad de mantenerte con vida, con energía. Te van a dar la oportunidad de que tu trabajo, de que tu cuerpo trabaje en armonía. Y evidentemente nos van a favorecer mucho metabólicamente. Tienes que comerlos. Pero vamos a hablar en específico de los carbohidratos. ¿Qué son los que van a tener repercusiones en tus niveles de glucosa en la sangre? Déjame decirte que los carbohidratos contribuyen de manera importantísima en la obtención de energía para tu cuerpo. Los carbohidratos te van a aportar 4 calorías por cada gramo que consumas. Entonces debes estar muy atento en la cantidad de carbohidratos que tú te comes en el día. Pero para no meterte en grandes líos y no confundirte, déjame explicarte que existen 5, escuchaste bien, 5 grupos de alimentos que contienen carbohidratos. Es decir, que tienen la capacidad de subir tus niveles de glucosa en la sangre. Y estos se tienen que comer con mucho sentido de responsabilidad. Porque evidentemente si te excedes comiéndolos, pudieran incrementarlos o disparar tus niveles de glucosa en la sangre. El primer grupo de alimentos que tienen carbohidratos y que pueden subir tus niveles de glucosa en la sangre son los cereales y los tubérculos. Los cereales y los tubérculos son propiamente el pan, las tortillas, las tostadas, el elote, las galletas saladas, las galletas dulces, el arroz, el pan para hamburguesas y por supuesto y no menos importante, las pastas tradicionales o inclusive el espagueti. Todos estos alimentos son cereales y tienen carbohidratos y te pueden subir tus niveles de glucosa o propiamente incrementar tus niveles de azúcar en la sangre. Así es que esta es una realidad que debes de conocer. Ahora, déjame decirte que existe un segundo grupo que debes tomar en cuenta y son las frutas. Las frutas también tienen carbohidratos, es decir, elementos que pueden subir tus niveles de glucosa. Pero las frutas tienen una ventaja extraordinaria. Es que se acompañan de vitaminas, de minerales y por supuesto de fibra. La fibra es la que no va a permitir que tus niveles de glucosa se disparen. Efectivamente, las frutas tienen azúcar, pero como tienen fibra, nos ayudan a controlar perfectamente nuestros niveles de glucosa en la sangre. El tercer grupo que inocentemente podrías no saber que te pueden subir tus niveles de glucosa en la sangre son las leguminosas. Las leguminosas las integran los frijoles, las lentejas, los garbanzos y las habas. Estos cuatro alimentos tienen una característica importante. También tienen carbohidratos, es decir, azúcares. Bueno, pues estos carbohidratos naturalmente podrían subir tus niveles de glucosa. Pero tienen una ventaja, se ven acompañados, por supuesto, de proteínas y no menos trascendente de fibra. Pero una cantidad tan, tan, tan relevante que hace que nosotros recomendemos el consumo de las leguminosas aún en los pacientes que viven con diabetes. Aquí, en lo que debes estar atento es en la cantidad, como cualquier otro alimento, para que te aporte energía, te aporte azúcar, te aporte carbohidratos, además te dé otros beneficios nutricionales y no te metan en líos metabólicos. El quinto, el quinto elemento que debes de tomar en cuenta, bueno, que en realidad fue el cuarto. Otro sope, aquí todos mis amigos aquí en YouTube, los editores, un sope. El cuarto elemento, el grupo de alimentos que debes estar atento para consumirlos son los lácteos. Tú me vas a decir, doctora, pero ¿por qué los lácteos? Si los lácteos, pues, deberían ser considerados productos de origen animal, ¿no? Porque, pues, vienen de los animalitos de alguna manera. Ojo, te voy a explicar. Efectivamente, podrían estar considerados en este grupo, pero debes de saber que los lácteos, en comparación a las carnes, por ejemplo, y que también son de origen animal, debes de saber que los lácteos tienen carbohidratos y los productos de origen animal no los tienen. Entonces, los productos de origen animal, en teoría, no deberían disparar tus niveles de glucosa. Pero los lácteos sí lo hacen. Y es porque predomina la glucosa, el azúcar, en los lácteos, más que las proteínas, por ejemplo. Entonces, allí es donde nosotros lo integramos como un alimento que tienen carbohidratos. Ahora, déjame decirte que los lácteos, como el yogur y la leche, debes de consumirlos con mucho sentido de responsabilidad. Sí te van a ofrecer calcio, te van a ofrecer vitaminas, minerales y proteínas, pero debes de estar muy atento porque su fuente principal de energía va a ser a través de lo que vienen siendo los carbohidratos. Entonces, esto hay que consumirlos con mucho sentido de responsabilidad. Ahora sí, el quinto, ya no hubo error, el quinto grupo de alimentos que te van a brindar la oportunidad de incrementar tus niveles de glucosa en la sangre son los azúcares. Entonces, sí, los azúcares. Y bueno, cuando hablamos de azúcar, aquí es donde viene la confusión porque muchas personas dicen pero es que azúcar, glucosa, carbohidratos, hidratos de carbono. A ver, no se hagan bolas, nada más les voy a decir una cosa. El azúcar, como tal, es el azúcar de mesa, es la miel, las carretas, las, por ejemplo, las gelatinas, el chocolate, las paletas heladas, estas de crema. Todos tienen azúcar y algunos de ellos hasta grasa, ¿no? Como, por ejemplo, el chocolate tiene grasa o propiamente las paletas de crema. Entonces, esas heladas. Déjame decirte que debes estar muy atento porque estos son un grupo de azúcares, ¿ok? Todos los demás también, pero les llamamos carbohidratos, ¿ok? Finalmente, cualquiera de estos cinco grupos de alimento tienen la capacidad de incrementar tus niveles de glucosa en la sangre y tú, inocentemente, no saberlo. La verdad es que es muy amargo lo que te acabo de comentar, pero es una realidad que debes de tomar en cuenta si lo que tú pretendes es que tus niveles de glucosa estén perfectamente controlados. Si te gustó este video, por favor, por favor, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te quiero pedir que, por favor, te suscribas a mi canal de YouTube, actives campanas de notificaciones y me sigas aquí en mis redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, TikTok y, por supuesto, YouTube. Toma en cuenta, son dos, sí, dos mis canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y un segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast. Finalmente, mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!